El patacumbia se baila sabrosito El patacumbia se baila sabrosito No bailan todos, las chicas los viejitos No bailan todos, las chicas los viejitos Baila, baila, patacumbia 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 ¡Ay, nada más! ¡Qué lindo! El patacumbia se baila sabrosito El patacumbia se baila sabrosito No bailan todos, las chicas los viejitos No bailan todos, las chicas los viejitos Baila, baila, patacumbia 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 Baila, 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 patacumbia Baila, 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 patacumbia Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.